La princesa Leonor no tiene escapatoria. La advertencia de Leticia retumbó en zarzuela. Todo indica que la princesa Leonor, 17 años, vivirá un año tan particular como decisivo en el plano privado, público tras las fechas trascendentales que le esperan de cara a cumplir su mayoría de edad, la cual que tendrá lugar el próximo 31 de octubre. Como la mayoría, la heredera al trono de España comenzará su formación militar a mediados de agosto de este año, dado que se trasladará a la Academia General Militar de Zaragoza, donde se iniciará como cadete de las Fuerzas Armadas, algo que trajo mucha controversia entre sus padres, el rey Felipe y la reina Leticia, puesto que esta última no veía necesario que la niña de sus ojos se apuntara al ejército. No obstante, según la información que maneja el diario El Nacional, el hijo del rey Juan Carlos y la reina Sofía cree que es totalmente obligatorio para una futura jefa de Estado cursar los tres años en dicha institución militarizada. Lo cierto es que Leonor de Borbón estará en Reino Unido hasta el próximo 20 de mayo, fecha en la que terminará su bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales. A raíz de esto, el medio citado explicó a sus lectores que la princesa de Asturias apenas asomó sus narices de zarzuela en Semana Santa, debido a que entra en el mes más decisivo de sus estudios y la monarca nacida en Oviedo ejerció una notable presión sobre ella para que levante sus notas. Leticia quiere que su hija estudie y apruebe con nota, la presión es máxima. No quiere que nada le distraiga de sus verdaderas obligaciones. Tras estas palabras, el magazine dejó entrever que esta desaparición de la princesa Leonor durante su receso académico tenía una razón de fuerza mayor. No sería una estudiante brillante y es más de números que de letras. No sería una estudiante brillante y es más de números que de letras. No sería una estudiante brillante y es más de números que de letras.